¡Gracias! 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 ¡Austin Reese, con 3! ¡Gracias! 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 ¡ eaters! ¡Choyne ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Señor? No, I had to look at the scoreboard later. ¿Really? ¿You haven't been watching the game? No, I've just been sitting What have you been doing? Looking at the ground. I played the first score. No, I played the third score. I played it so long it just got boring. I've been playing it since like sixth grade. But like, there will be times where like I just don't play for like a year. Gavin's going all the way. I played it. Oh, that's on my hand. That's unfortunate. Yeah. I played it. I played it out. I played it out. It's a, it's a, you're natural. It's like a shaggy. I played it out. Stick your head in. I played it. I played it out. 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 ¡Gracias! 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 Algo, en la noche. ¡Gracias! 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 ¡Ya. ¡ Efendimiz comms. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Äh! ¡Suscríbete! ¡Hot love! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Man! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, J.D! ¡Cate de Borghese! ¡J.D! ¡J.D! ¡Ay, J.D! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jack Lawson! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Hits de caer! ¡Suscríbete! ¡Jonathan Fran! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!